¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que sueles regalar en San Valentín? Pues yo creo que debido a que siempre he pasado San Valentín solo... Ah, exacto. Ok. Perdón por la pregunta incómoda. No, gracias, gracias por recordarme que otra vez... ¿Cuál ha sido tu mejor San Valentín? No tienes que decir nombres. Ah, fue como una cena muy tranquila, como... De hecho, bastante romántica. Manejamos bastante para llegar al lugar deseado, un restaurante super humano. Un romántico manejar el 14 de febrero. Sí, sí lo es, de hecho. Uno es que no sabe, está chavo. Vamos a la misma pregunta que Jerry. ¿Cuál ha sido tu mejor San Valentín? Ahorita le pico con otra. Una cantilidad. Realmente no he tenido un San Valentín, ya que como Jerry he estado sola. Pero puede que este San Valentín sea el mejor. ¿Tú puede pasar? Claro. Tú sientes que alguien puede saltar del público y decir, oye, be my Valentine, así de... Puede ser, será muy romántico. ¿Será muy romántico? Sí. Gracias. Alex, estás... Va, gracias.